Música Le hablo por todos los niños porque aquí es bien peligroso, Dios sabe Es súper Poder a dormir Con locura, con pasión, con todas esas cosas lindas que una mujer puede sentir Yo también, amor Cuando quería y yo te quiero decir Sí gorda, pero aquí es muy peligroso Vaya a meterse en su casa y yo me hablo y seguiremos a hablar Yo también Yo también Pobre ese gorda que aquí nos van a asaltar Me meté, me evita Cuando ya le voy a estar esperando Le voy a estar esperando Te voy a estar súper esperando Amooo Te amo Espérame Música 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 ¡Ajá! No sea miedo, ¿eh? No. Ya están aquellas. Todas. Están todas. ¡Uy, qué linda! Llegó Yesenia. No me digas que anda aquí anda con la faldita roja. ¡Apartenme esa carne que yo voy para allá! No, ya las voy a dejar ahorita. Me falla. ¡Déjenme vierre a perros! ¡Vaya, pues! ¡Vaya! Y enseguida me desonrojo y se da una vueltecina. Cristina, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, bien aquí. Bien, ya dios mano a mi lado. ¿En serio? No te había visto nunca. No me he visto aquí. No, nunca. ¿Por qué vienes sola? No, viene a mi novio. ¿Tiene novio? Sí. Por mí, ¿sabe quién tiene novio usted? Mira, yo fuera su novio, la llevo pero cargadita, chiñada. ¡Ay, no! ¡Hola! Buenas noches. Mi amor. ¿Qué tal? Hola. Eh, mi novia. Sí, estamos comprometidos. ¿Y dónde vive? Allá. Allá por donde estás, la última. Justo hoy me compró como la plancha. No sé plancharía, eso todo. No importa, o sea, eso es lo menos porque ya estamos como en otro nivel. O sea, ¿qué tal? Como le... No de pelo, o sea, de esas tengo millones. Por él daría todo. Treñite. Y nos vamos a casar. Y va a estar como, va a ser bello todo, o sea, va a ser todo lo que siempre hemos soñado. Y va a ser el novio. ¿Qué le sabes? ¿Qué me estás juntando ahí? Es que no... Cállese, usted no sabe nada. Bueno, entonces nosotros... Bueno, entonces... Bueno, gusto en conocerla. Y cualquier cosa, me llama porque... A mí, verdad. Nosotros dos. Porque nos amamos. Bye. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! Vámonos.